Nissan Qashqash llegó a nuestro taller con solamente 30.000 kilómetros con el embrague totalmente reventado. ¿Por qué reventado? Vamos a usar este término. Disco quemado y llegaron a los remaches, prensa de embrague recalentada torcida, rodamiento con fuga de líquido y sobre todo el volante, es un volante especial que tiene amortiguación llamado volante de embrague bimasa, está agripado. Entonces necesitamos proceder a la reparación de este Nissan, pero estas piezas deben ser reemplazadas. ¿Cuál fue la causa de que llegue a este extremo? El conductor viajó a la ciudad de La Paz y bueno, puso mucha subida ahí al partir el vehículo y recalentó el embrague. Acá en Tacunel le estamos dando la solución al cliente, reemplazando las piezas nuevas, probada por nosotros el vehículo una vez terminado y le dejamos al cliente conductor un vehículo totalmente nuevo para su próxima travesía. Te esperamos acá en Tacunel.